Ahora que encontraste el producto que quieres, lee toda su descripción y selecciona la talla, color o tono según sea el caso. Y haz clic sobre Ponlo en la SAI Bolsa. La SAI Bolsa es mágica. Puedes meter todos los productos que quieras, no te pesa y no necesitas que tu novio esté ahí para cargártela. Cuando ya hayas metido en tu bolsa de compra todo lo que quieres, sean uno, dos o más productos, debes ir a la opción Ir a la SAI Bolsa. Ahí aparecerán todos los productos que estás comprando. Nombres, cantidades, tallas, precios, todo. Y si estás un poco indecisa o quieres cambiar algo que ya está en tu bolsa de compras, no te preocupes, tienes la opción de borrar o meter cuantos productos quieras de tu SAI Bolsa. Por ejemplo, si decides no comprarte esta colonia, haz clic en la columna que dice Borrar y luego otro clic sobre Grabar Cambios. También, si deseas cambiar la cantidad de unidades de algún producto, puedes hacerlo en esta etapa. Pero no olvides de hacer clic en Grabar Cambios al finalizar todos tus cambios. Puedes volver cuantas veces quieras al SAI Shop para ver más productos. Solo tienes que hacer clic sobre Seguir Comprando o ir cuantas veces quieras también a tu SAI Bolsa. Tan solo con cliquear Ir a la SAI Bolsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!